¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? Que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos ya me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú el nadie Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Yo dejo todo por ti si me dices que sí Yo dejo todo por ti si me dices que sí Lánzame un ser camuflajado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Te jodaría por oler tu pelo mientras que me duermes en mi pecho Te haría todo por volver el tiempo Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí 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 No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Dere Yankee Dere Yankee Contigo he sido real No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Beat move Big bang, yo no quiero tu amor Ver another one Yeah, I just want a really, really, really good ten Big bang, yo no quiero jugar con tu amor Because Ielf you told a truth even when I left Aquí no hay juegutos hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas claritas, amiguitas, me tienes loquito con esa sayita Qué rica mijita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista para bailar Estoy lista para gozar Estoy lista Pero dime, no lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso No te engañé Nadie, 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 nadie He boom Yeah Siki, daddy, daddy, daddy Da, di, da, di Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? ¡Suscríbete al canal! 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 Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You the best, baby, yep, you special Damn, baby, I want what you got First time I seen you, I'm like, who dat? Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind that twist Hot damn, baby, you got me lit When you put me in the mix, put me in the mix Put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Put me in the mix, put me in your vida Put me on top, ponme arriba Put me in me, put me in me, put me in between ya When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Let me take care of you all De la ley Contigo perreando Conрей Una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Blue, Bella antimale Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé , baby Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ayer Wild, ba ū, ba Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué O-ah, be-a Uh-ah, be-a De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le bajas su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le bajas su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor lo estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Me regalaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chutear ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la disco Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese buri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De redes hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De redes hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni son night Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu estero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos So sorry con lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, 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 extremo Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Full shot I am so sick I need medical Puta I learn that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Can't stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo Aesthetic You like that space? Mr. World awareness Get M's and then stack them Further up the head Don't say nothing, let's pat us Further up the head Excus me, Mr. DJ Further up Pretty girls, get loud Further up Now let me hear you say Na, 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 na Put your hands up, hand And wave them from side to side Let's go Here's a little story about my friend Haim Gave me a call about a hit I said, count me in I've been winning with the women since I was a kid And now I can't stop, won't stop Just like did it, oh, oh No, he didn't, oh, oh Yes, he did, oh, oh Always winning, now it's time for billions Game fake, big real I'm ill I'm sick, so sick I wish them well We turning up We burning up We always moving Further up Further up Dale, mami, fruta Que yo sé que te gusta Get M's and then stack them Further up Don't let nothing distract us Further up Excuse me, Mr. DJ Further up Pretty girls, get loud Further up Now let me hear you say Put your hands up and wave it from side to side Let's go Horses on a whip called a chariot Just got a brand new interior AP on the wrist, so superior I got it with baguettes cause it's prettier So make it wiggle, can you make it wiggle I like it how you make it once you make it jiggle Keep it simple, it'll keep it simple All I wanna do is get out there Use them and stack them Further up Don't let nothing distract us Further up Excuse me, Mr. DJ Further up Pretty girls, get loud Further up Now let me hear you say Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Put your hands up and wave it from side to side Only fall asleep on Versace sheets Art design of everything Chula got me saying jeez Now that smile costs 50 G's Hello, mama I can tell you wanna Grab a couple friends, let's go Face like Ariana Booty like Rihanna Diva like Madonna Get ends and then stack them Further up Don't let nothing distract us Further up Excuse me, Mr. DJ Further up Pretty girls, get loud Further up Now let me hear you say Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Un, dos, tres, mis pasitos, un descanso, sin estrés, dime si hay otro lugar para dejar mi corazón, mi corazón, ay, tienes razón, porque nos vamos los dos, si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado, si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglado, si tú quieres un antejo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el cielo, fue por hambre, fue por ser, me bebiste a fondo blanco con tu piel, Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón, mi corazón, ay, tienes razón, porque nos vamos los dos, si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado, Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglado, si tú quieres un antejo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Oído Me gusta en tu tiempo mirando reaccionar, dime que estás esperando, baby, no hay demora, pégate a mí, le rico a mí, no dejes que pasen las horas, tu booty me arrebatas, tu sonrisa me atrapas, quiero tenerte siempre y no dejar de sola, esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama, esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado, si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglado, si tú quieres un antejo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¿Cómo puede ser verdad? ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro Just like I'd never gone, I knew the song Younger with eyes like the desert It all seems like yesterday, not far away Chapeca to the island breeze All of nature, white and free This is where I long to be La isla bonita And where the summer play The sun went set so high Ring through my ears And thin my eyes Your Spanish lullaby I fell in love with San Pedro One wind carried on the sea He called to me Baby, hope that I'm all I pray that the days will last, they went so fast Chapeca to the island breeze All of nature, white and free This is where I long to be La isla bonita And where the summer play The sun went set so high Ring through my ears And thin my eyes Your Spanish lullaby I want to be One of the sun Almost as kind When it's time for C.F. Stop You can watch death go by Beautiful faces Not caring this world When a girl holds a boy And a boy Last night I dreamt of San Pedro It all seems like yesterday No part of way Just because the island breeze All of nature, white and free This is where I long to be La isla bonita And where the summer play The sun went set so high Ring through my ears And thin my eyes Your Spanish lullaby That I'm all fine Chapeca to the island breeze All of nature, white and free This is where I long to be La isla bonita And where the summer play The sun went set so high Ring through my ears owns the mainstream This is where I long to be La, 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 la La isla bonita La isla bonita Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo Y confidente me dolió Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño Y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no saben qué te pasa Pero ya sé que me duele el alma Conmigo Mi princesa, mi locura Mi refugio, lo que anhelo Mi mundo, tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Baby, ¿quién diría Que de mí tú te enamorarías? Fui tu confidente El que secreto más sabía de ti Pero a quién quieres mentir Tu molde se perdió Solo te hicieron para mí En nuestra historia Solo hubo un mínimo error Ser tu confidente Y meterle al corazón Pero te hablo claro Y quiero estar contigo Podemos hacer amigos Solos en la habitación Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió En el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura Mi refugio, lo que anhelo Mi mundo, tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Si tú estás cerquita Siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas Pierdo la razón Quisiera vivir contigo Vaya pues ¿Cómo, cómo, cómo? Dice, baby ¿Cómo te juegas? Ok Dirty boy, dirty boy, baby Maluma Felipe Pilares Maluma Que de Colombia Ahí, qué rico Pa' que lo baile Pa' que lo goce Pa' que lo cante, baby En nuestra historia Solo hubo un mínimo error Ser tu confidente Y meterle el corazón Pero te hablo claro Y quiero estar contigo Podemos hacer amigos Solo en la habitación Solo quiero que me beses Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa Mi locura Mi refugio Lo que anhelo Mi mundo Tú eres Tú te gusta Tú me gusta Solo falta Que te quedes conmigo Por siempre Solo quiero que me beses Y me digas Que también Tú sientes Lo mismo Que no sabes Qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Y yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar Y dame Pues dame eso que tenés Oye baby No seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro ochentaje Puro, puro ochentaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro ochentaje Puro, puro ochentaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entretiende Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se percibe Y como un loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya toque sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo negobista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Ni como un ego hiscara Yo te quiero Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tienes puro, puro chantaje Tienes puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie No soy de ti ni de nadie Puro, puro chantaje Llegaron los caciques Así que ¿Quiénes somos? Luis Enrique Dímelo, bola Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Esta me levantó Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Yo me quito la pena bailando Tanto que le entregué Tanto que sin nada me quedé Me fui sin freno Le amé sin miedo Fue mi osadía Qué fácil olvidó Cómo llegó a mi alma y se marchó A leche o pecho Yo me levanto Vendrá otro día Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Si se acabó, se acabó Yo me quito la pena bailando Si mi novia me dejó Porque el banco esté en blanco Bueno que le vaya bien Yo también arranco Ni Lamborghini ni Phantom Que tranca me tranco Pa' qué te voy a mentir Si yo soy franco Sé que por Facebook Andas atando Que te devuelva Que te pague cuánto Yo quiero número de espanto Me caigo, me levanto Pero al lado tuyo Pero al lado tuyo ya no fue Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Si el trabajo se acabó Vendrá me levanto Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Si se acabó, se acabó Yo me quito la pena bailando Sé que el dinero no es todo Pero nos hace falta Cuando se acaba te estresas Cuando lo tienes no basta Y se trabaja y se trabaja Y no te alcanzas pa' la renta Porque la vida te sonríe Mira O te pasa la cuenta Y si mi novia me dejó Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Ya vendrá otro mejor Yo me quito la pena bailando Pensé que estaba estable Porque te conocí siendo amable Y ahora resulta Siempre soy el culpable De la noche a la mañana Me sacaste el sable Y yo siendo contigo Un tipo insuperable Con dinero Sin dinero Hago siempre lo que quiero Yo no soy segundo Ni tercero Soy un velero Voy a viajar El mundo entero Oye No es para nadie Muchacha Me voy de tumba Yo voy para encima Y si mi novia me dejó No sabes lo que se perdió Si yo no tengo dinero Pero tengo un corazón Si el trabajo se acabó Mira Yo me quito las penas bailando Esa 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 nena está dura Mírala como se venea Me tiene loco Y uno Huellan que algún flow Y tu figura Me gusta como se venea Tu piquete y tu flow Bailando de modo así Esto es para que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es para que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces Encima de mí Guayna, guayna, guayna Mamá, me baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Guayna, guayna, guayna Mamá, me baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Pa' que lo muevan Pa' que comience el verano Y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos Y lo navegamos Pa' puntas ganas no escapamos Y él traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y él traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es para que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es para que baile Move la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, guayna, guayna Mamá, me baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Guayna, guayna, guayna Mamá, me baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Cuando toca, toca Y yo la loca y se lo echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el janguejo Marihuana y fumateo Laico y lo teo, teo Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua y diente contigo Laico y lo teo, teo Esto es para que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es para que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, guayna, guayna Mamá, me baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé N-I-C-K Niki, 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 Jam Anuel Saga White Black Reggie, el auténtico Anuel La industria Maluma, baby Worldwide, bebé Worldwide, bebé Su mamá cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega ese fin de semana Rápido la mente se le daña Pide un polvo rosado De eso que la ponen a bailar Dicen que huy yo ya Pero está puesta pa' la maldad Síguelo Síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo Síguelo Dicen que huy yo ya Pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, muévete, bebé Dale, como tú, solo tú sabes Si ella es una diabla sin cacho Me escogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dice que le gustan las mujeres Prefiere los machos Si le da hasta el piso yo me agacho Es experto en toda la posición Si o cene Si quiere esa amiga tiene mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita Sino quien se lo pone Síguelo Síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo Dímelo Dicen que huy yo ya Pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, muévete, bebé Dale, como tú, solo tú sabes hacer Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces es solo una ruota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Y así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una La vida es una Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Me quedé con tu sonrisa La grave desde aquel día Me quedé con tu alegría No me importa nada más Me quedé con aquel baile En una noche de calor En mi piel quedó el perfume ¿Quién me dejó a tu sudar? Oh, así es que comienza Un rayo, una chispa intensa Tú decides si lo tomas o lo dejas De la, oh, así es que comienza Un rayo, una chispa intensa Me quedé con tu sonrisa Me quedé con tu sonrisa Con ella voy a jugar Después la guardo en mi boca No se me vaya a escapar Me quedaste con la maña Aquella noche de calor Y al cruzar nuestras miradas Y a todos se me cruzó Oh, así es que comienza Un rayo, una chispa intensa Me dieron la defensa ¿Por qué? Que el amor Así es que comienza Un rayo, una chispa intensa Un rayo, que, 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 que Te quedaste con mi aliento Perdiste mi pantalón Por esos labios hinchados Hasta perdí la razón Nos quedamos con las ganas De repetir la aventura Tú te quedaste con mi alma Y con mi corazón Así es que comienza Un rayo, una chispa intensa Que todo me lo calienta Porque el amor Oh, así es que comienza Un rayo, una chispa intensa Un rayo, que, 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 que No sé cómo decirte Que no como, que no duermo Que lo que hago es pensar en ti Solo llevo en el recuerdo Aquel baile para mí Solo cargo aquella noche Esa noche de calor En la que yo me di cuenta Que pa' mí eras la mejor Oh, así es que comienza Comienza Un rayo, una chispa intensa Y ahí es que tú te das cuenta Que es el amor Así es que comienza Tu sonrisa, que, 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 que Con ella voy a jugar Fonseca, con Guaco, hasta Colombia entera Y a todos se me cruzó Oh, así es que comienza Oh, así es que comienza El amor, así es que comienza Lo que tú, así es que comienza De mí, que, 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 No te creo, no te creo, no te creo nada. Dile a todos que no te quise, cuéntales lo que no hice y lo que hice. Que tus mentiras son buenas cuando otros se las dicen. Baby, tú sabes bien que ustedes todos no son felices. Tú tienes los ojos verdes, pero ves tus días grises. Y es que no natural no se ensaya. Vaya donde vaya, vas a pensar en mí, eso no falla. Dentro de ti que hay una batalla y es que tus ojos se ven. Las cosas que tu corazón no calla. Haz lo que tú quieras, dí lo que tú quieras, lo que tú no quieras. Yo sé bien quién eres y quién eras. Tú vas a correr sola en la carrera, oye, que por mí tú. Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea. Y borrar todas las fotos, pa' que nadie me vea. Puedes desviar mis llamadas, puedes no darme la cara. Y jurar que tienes otro, que estás enamorada. Por eso quédate, con ese orgullo quédate. De más ganas, llénate y de desvenename. Quédate con otro que no es tuyo. Entrégale todo lo que me entregaste a mí. Para ti siempre fui tu jebo favorito. El que llena cada requisito, el que te hace el amor bien rico, exquisito. Se siente tan sabroso cuando estamos solitos. Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea. Y borrar todas las fotos, pa' que nadie me vea. Puedes desviar mis llamadas, puedes no darme la cara. Y jurar que tienes otro, que estás enamorada. No te creo, no te creo, no te creo nada. No te creo, no te creo, no te creo nada. No te creo, no te creo, no te creo nada. Tú no me engañas, yo sé que me extrañas. Anda y cuéntale a tus amigas que no están. Ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema. No, no, ahora puedo regalar. ¿Día qué? ¿Día qué? Un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento mami. Si desde el principio siempre tuve para ti. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque jamás sabes nada. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas. Repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Mucho obligado pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartirme un corazón. Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso terminó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau chau, yo no sé hablar muy bien en portugués Maíz, maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, maluma baby Solo un pedacito a cada nena, 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 solo un ped Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 To my face. Gracias. 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 Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye, escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Y hacían la juguetona como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mácame, con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quita en mano ya la ropa que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu mal luma baby Amigos con derecho, tu buen provecho Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores, que te enamores, seramos eternos Solo esta noche, yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Fama, dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa, lo siento no tengo la culpa Que no me digan lo suficiente Yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que seas soltero Con cerebro, serial y dos Que esté bueno, va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya trae Ozuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Hay un dicho que dice que hablan Malo viene, pero que hablen No les llamaría culpables Si estoy más mal que mi mala fama Si de mí hablan mal pues yo no hago caso No voy a perder el sueño por un payaso Si quieren bailar conmigo Tienen que seguirme el paso Buena, que buena que se perdió Si hay un culpable esto no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Irte aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, no, que si me fui con Maluma No, no, que si Neymar o que Osuna No, 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 yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que seas soltero Con cerebro, un serial y dos Que esté bueno, va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, así, sí lo quiero para mí Pa' mí, pa' mí Cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo Irte aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto Voy a salir, no me a fingir, no me a servir La noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llaman no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte y hágame Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme omitir una y otra y otra vez Lo que tú me quites, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 listo pa' bailar Porque tú, hoy, hoy, me has hecho rabia Y voy, 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 listo pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' fuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Ahora ya no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme un mito una y otra y otra vez Lo que tanto me quita es que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 listo pa' bailar Porque tú, hoy, hoy, me has hecho rabia Y voy, 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 listo pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' fuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Pa' fuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y yo voy a por mí Y esa noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Y esa noche bailo solo para mí En un chico malo, no, no, no Pa' fuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Pa' fuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quemas Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y tú menos Y siempre que se va a regresar a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y agrandamos el cuarto Y siempre que se va a regresar a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Sé que voy a volver a verte, en mis brazos tenerte mujer Vamos a hacer un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no me estreso ni me arrebato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Así lo que hizo el destino, mami Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a sal y de noche me pertenecer Contigo todos los lunes parecen viernes Con el te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos todo Eso Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a sal y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con el te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos todo Eso Y aunque yo ¿Qué hago con esta información? ¿Sabe lo que viene? ¿Sabe? ¡Uy! Contigo todos los lunes por lo que se siente me parece viernes No sé por qué tú me tratas así, me apagas y luego me enciendes Digo todos los lunes por lo que se siente me parece viernes 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 A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan pocilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante ¿Qué importa con los años de más? A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duren lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca No pienso que quiera amarme y que me vuelva loca 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 Begui Begui Desde el día aquel Que te fuiste de mi vida y no supe entender Aún no sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de entregar mi corazón y mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me sucede en el oído que aún te quiero Yo no sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quiero confesarte cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida desde que no estás Solo vivo del recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón y mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me recuerda en el oído que aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas, te lo juro que yo tengo ganas Tengo ganas de entregar mi corazón y mi cuerpo Pero me lo impide tu recuerdo Tengo ganas de hacer el amor, tengo ganas Oye, y tu fantasma que me persigue Que no permite que yo se olvide ¿Y por qué? Tengo ganas de hacer el amor, tengo ganas de hacer el amor Tengo ganas de hacer el amor, tengo ganas de hacer el amor Ganas de hacer el amor con locura pasional De entregarme en cuerpo y alma y que me sepan amar Ganas, y yo te juro que yo tengo ganas Y te repito que yo tengo ganas, ganas, ganas de amar Claro que sí, claro que sí Si verte bailando eso me entretiene Como tú me bailas me gusta, como tú te mueves me gusta Si no tú me miras me gusta, me gusta Pero no me asusta Me gusta Dice Loma Loma En un viaje por España yo la conocí en la playa y nos fuimos a Madrid Nos fuimos a Madrid Basta con solo mirar la parada, después invitarla a conocer Paris Nos tomamos un tranco, dos de tequila Si verás como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Si ella me pide sex y soy su vitamina Nos tomamos un tranco, dos de tequila Si verás como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Si ella me pide sex y soy su vitamina Cuando tú me bailas me gusta Me gusta Cuando tú te mueves me gusta Cuando tú me miras me gusta Me gusta Me gusta Pero no me asusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta lo que tenemos Me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo Me gusta lo que tenemos Me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo No te pongo un trago, dos de tequila Si vienes con mami, baby, domina Cuando le pongo mi música, yo vacila Me pides sex y soy su vitamina No te pongo un trago, dos de tequila Si vienes con mami, baby, domina Cuando le pongo mi música, yo vacila Yo no te pido sex y soy su vitamina Como tú me bailas, me gusta Como tú te mueves, me gusta Como tú me miras, me gusta Me gusta Pero no me asusta All right, all right, baby Esto es Colombia Maluma Alquilados Making history, baby Mr. Pax Ronnie Watts Mario Sol Más playa Tú quieres más playa 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 Y te gusta Más hipócritas Si lo hacemos escondidos Maluma, baby Yo no lo hago cuando tú estás enfrente Porque si tus ojos no lo ven El corazón no siente Y tú no lo haces cuando yo estoy enfrente Porque si mis ojos no lo ven Seguimos inocentes De este amor De este amor Si mis ojos no lo ven El corazón no siente Este amor Este amor Si tus ojos no lo ven El corazón no siente Maluma, baby Si tú cambias, yo también me comprometo Si no cambias, juro igual que te lo metes Si tú quieres, nos guardamos en secreto Tú serás mi novia y yo tu novia Hasta que llegue el día Para ti soy Juan Para llamar Luma Porque llegas a la casa con olores y ni fumas Así No lo sabes esconder Igual yo ni quiero saber Y como dice Héctor Todo tiene su final Todo tiene su final Nada dura para siempre No me guío Tenemos que recordar Tenemos que recordar Que no existe eternidad Yo no lo hago cuando tú estás enfrente Porque si tus ojos no lo ven El corazón no siente Tú no lo haces cuando yo estoy enfrente Porque si mis ojos no lo ven Seguimos inocentes De este amor De este amor Si mis ojos no lo ven El corazón no siente Este amor De este amor Si tus ojos no lo ven El corazón no siente El corazón no siente Cierra los ojos Calla boca y tus oídos Que no escuchen De lo que no eres testigo Somos hipócritas Y los hemos escondido Yo no lo hago cuando tú estás enfrente Porque si tus ojos no lo ven El corazón no lo ven Seguimos inocentes De este amor De este amor De este amor De este amor Y ya te sabes el visto Si mis ojos no lo ven El corazón no siente Este amor No soy tan mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia ese cara Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama No, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka, like it The way you move your body Make a chico get excited Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá mamita, ven pa' acá malita Sabios lo que tú haces, diablita Hazte la buena, hazte la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Chica, tiene esa carita de niñita Pero, mamita, tú lo que quieres, camita Hello, haciéndote la dura y postalita Pero yo sé lo que tú quieres y necesitas Deja el relajo Soy caballero en la cama, mal hablado Hazte la buena, hazte la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tú papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Quieres usarme como todas las demás Impresionarme con dinero y con champán No me gusta, no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero es lo que yo quiero Pero pa' ti mi amor todo es un juego Nada es verdad pa' ti todo es un cuento Y me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambié ese cara Yo sé que tú papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama No, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Bebe, no sé tú Pero hay algo que me dice que tú quieres Tu mirada te delata al bailar Oh, sin un contrato yo hago lo que usted prefiere Me desespero, ya yo quiero comenzar Es que no aguanto las ganas de ser de mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh No te importa, no me importa que seamos amigos Dem기 마�dero una noche que te vuelvo loca Juro que con besos fico no traigo para a usted Mañana siente que borró cacer Que sin compromiso rompamos servicios Para que un contrato Cockpan salir rato Regalame un noche para pasar las horas Y pa' pasar las olas Lo que yo quiero de ti Lo que tú buscas de mí La bebé sin compromiso Sin contrapisto Lo que yo quiero de ti Lo que tú buscas de mí La bebé sin compromiso Sin contrapisto Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Ok, doble Baby, sin contrato Es que de tu cuerpo soy pecado Pero confieso que en mi cuarto tengo tu retrato Yo no quiero compromiso, solo un rato Tú solo me llamas y en tu caso te rescato Yo solo quiero darte una noche que no olvides Oh, sigue, sigue Nada lo impide Si no te gusta lo que hago, me despide Trépate encima pa' que me intimide Tú tienes la manera, tú eres la pantera Vives como se mueve, pura matanera Le pregunto si tiene novio, me dice soltera Un sal pa' afuera, si la pillo en la escalera Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Señoras y señores, una combinación esperada W, R, I, D, O, Mar, Maluma Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Colombia, Puerto Rico No te importa, no importa que seamos amigos Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas A solas Somos amantes Inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé Apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre Voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque escuche la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas ¿Qué harán son años para juzgarlo de nosotros? Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Y me pregunten ¿Por qué lo hice? Tiene mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero Pero el destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque escuche la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Música 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 Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Música Si lo nuestro no está bien Música Sin querer uno se enamora Música Si contigo yo la paso bien Música Así sea por un par de horas Música Música Tal vez buscabas otra cosa Perdón Perdón a los inconvenientes Y demoras Música Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato Fue muy bueno Y no te niego de momento Fui feliz Y aunque pensé que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Música Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato Fue muy bueno Y no te niego de momento Fui feliz Y aunque pensé que lo que diste Fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Música Sé que te di todo Todo te lo di Ay te lo di, te lo di, te lo di Sé que te di todo Y no te niego que fui feliz Todo te lo di Sé feliz Sé feliz Sé feliz te dejo ir Sé que te di todo Todo, todo Todo te lo di Eso no sé Cómo fue Dime qué Cómo no me di cuenta No sé Cómo fue Dime qué Cómo no me di cuenta No sé Imagínate Tú y yo Tú y yo En la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baile conmigo Música 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 Y baila conmigo Y baila conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Tómalo, mami Y baila conmigo 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 Oh, 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 oh Puedes estar seguro De que te haré feliz Y que mis besos serán solo para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Be my baby Be my little baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se que eres tú Be my little baby Say you'll be my darling Be my baby now Be my little baby Sabes que te amo Be my baby now Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora, mirando tu cuerpo despertar Siento tu fuego, te quiero amar Eres mi sueño, mi realidad Oh, 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 oh Veo perderme en tu mirar Quiero abrazarte, te quiero besar Sé que esta noche se recordar Be my little baby now Por eso nuestros sentimientos No, 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 no La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, la la, la la Porque tenemos la razón, porque esto es amor, porque esto es único, es eterno amor Ay, quiero amarte Just one night Please let me love you This fall Baby Baby Oh yeah La 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 Hey, Risa Este amor es así Por eso nuestros sentimientos no desaparecerán Tú, mi compañera, mi amor Extiende tus brazos al calor De nuestros cuerpos el ardor Yeah, cuando despiertas mi pasión Y quiero morir en tu amor Quiero morir en tu amor Pero I reo, la 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 Y para seguir viviendo Porque福ito es la nación ¿Por qué esto es amor? ¿Por qué esto es un hijo? ¿Por qué esto es un hijo? Oh, baby Shaba Quisarte, mi amor Mi amor Mi razón Oh, baby Te quiero Te amo 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 Gracias por ver el video.